Bueno, nos hemos reinventado y yo creo que los niños se merecían hacer una feria con todo lo mal que nos ha pasado en esta pandemia, me parecía muy importante el tenerlos entretenidos y sobre todo unas festas como estas navidades y por eso nos hemos reinventado, hemos montado esta pista de hielo artificial la cual ha tenido un éxito, como podéis ver, magnífico y estamos súper contentos con la afectación que ha tenido. Solíamos hacer hinchables y este año hemos decidido optar por una pista de hielo ecológico es tipo plástico y bueno, como era en el exterior y las circunstancias lo requieren pues hemos optado por esta opción en esta actividad de enero. Pues la verdad que estuvimos planteándonos en noviembre qué hacer para jugueteando estuvimos barajando varias situaciones, volver a montar castillos hinchables, traer alguna atracción pero el problema era el tema COVID y el problema era la desinfección de estos espacios el problema era en hacerlo en interior y claro, el hacer exterior tenía que ser una actividad que reportara ejercicio, que nos calentáramos un poquito con lo cual pensamos en esta opción de la pista de hielo ecológico y la verdad que bueno, yo creo que ha sido todo un éxito haber hecho el cambio. Estamos hoy, mañana día 3 y el día 4, comenzamos a las 10 de la mañana hasta las 2 menos cuarto y comenzamos también por la tarde a las 5 hasta las 8 menos cuarto son turnos de 45 minutos, cuesta 2 euros y bueno, 15 minutos para desinfección de los materiales de la instalación, de las sillas. En este espacio anti-COVID, exterior, completamente higienizado y manteniendo la licencia de seguridad en exteriores, no en las pistas pero todos con mascarilla e higienizados. Tenemos pues el aforo, eran de unas 40 o 50 personas y ahora mismo son grupos de 20 personas e intentamos que la gente no se agolpe a la entrada que haya distancia de seguridad ya quedan pocas entradas, así que animamos a probar esta experiencia y bueno, que se anime la gente a salir un poquito también. En el portal de Belén, yo me remendaba, yo me remendé yo me sorprendí, yo me lo quité han entrado los ratones y al bueno de San José, yo me remendaba, yo me remendé yo me sorprendí, yo me lo quité y han roído los ratones María, María, me la estás corriendo que los falsos y ya los están oyendo En el portal de Belén, yo me remendé yo me sorprendí, yo me lo quité y tan y yo se han entrado y al niño que está en la cuna yo me remendé, yo me sorprendí, yo me lo quité los pañales le han robado María, María, me la acabo volando que los pañalillos los están llevando yo me lo quité Gracias por ver el video.